El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la designación de Yuriria Sierra Solorio y León Krause Turrent como moderadores del segundo debate presidencial a realizarse en Tijuana, Baja California el próximo 20 de mayo. En sesión extraordinaria, consejeras y consejeros, así como representantes de los partidos políticos, hicieron un reconocimiento al INE por la realización exitosa del primer debate presidencial, ya que se cumplió el objetivo de presentar un formato novedoso de moderación activa y que fue visto por una audiencia superior a los 11 millones de ciudadanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que uno de los objetivos de la sociedad democrática es que la cultura del debate se arraigue, se difunda y se practique en los más distintos ámbitos de la vida social y, por supuesto, de manera estelar durante las campañas electorales. Dijo que cada uno de los tres debates presidenciales deberá ser evaluado por sus propias particularidades e identidades de formato y dinamismo, las cuales permitirán enriquecer la discusión pública e ir mejorando este tipo de ejercicios indispensables para la democracia. El presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nassif, agradeció los comentarios positivos y las valoraciones sobre el primer debate presidencial, que extendió a los integrantes de esta comisión, que trabajaron en el primer debate y lo harán en los dos que restan. Agregó que los dos periodistas propuestos como moderadores para el segundo debate presidencial estarán a la altura del reto que implica la interacción con público presente, un formato que se llevará a cabo por primera vez en México para el ejercicio de un voto informado y razonado. El público asistente se elegirá de entre 600 personas elegidas por cuotas de edad, género y representatividad de los diferentes estados, principalmente de la ciudad de Tijuana. De ahí, se seleccionará al 10% que estará presente el 20 de mayo, para finalmente contar con 42 personas en el foro. Notimex